En el año del jubileo para los católicos a nivel internacional, el Santuario Virgen de la Natividad del Distrito de Tabalosos será consagrado, es decir, el 11 de marzo, se congregarán en esta iglesia autoridades católicas de diversas partes del país y del mundo para participar de esta trascendental ceremonia. La iglesia del 11 de marzo no solamente va a ser a nivel de tabaloso, sino es una actividad a nivel mundial con todas las iglesias católicas. Este 11 de marzo se celebra el año de jubileo, como lo vuelvo a repetir, a nivel mundial, donde en esta oportunidad la Virgen de la Natividad o el Santuario de la Virgen de la Natividad va a ser consagrado y va a ser reconocido a nivel mundial por la iglesia católica. Donde van a venir muchos representantes de la iglesia católica, tanto de la región San Martín a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, nuestro sacerdote, el padre Miguel, va a abrir las puertas de la iglesia a todo el mundo y esto va a ser un acto público porque la bendición va a ser en forma pública. Todo el mundo va a ver esta bendición a nivel mundial, ¿no? Están cordialmente invitados todo, todo público en general, ¿no? Uno de los atractivos turísticos de Tabalosos precisamente es la Virgen de la Natividad, a donde miles de personas llegan todos los años para demostrarle su fe y pedirle algún milagro. En realidad, en la región San Martín solamente contamos con un santuario que viene a ser la Virgen de la Natividad, ¿no? Todos los años Tabalosos celebra este acto religioso, cultural, ¿no? Del primero al doce de septiembre, ¿no? La fecha central es el ocho de septiembre. Un poco contando la historia de nuestra Virgen de la Natividad. La Virgen fue encontrado en el barrio Chachaypampa, ¿no? Por unos moradores que cuando la vieron le pusieron una chocita, una chocita ahí con ellos y cansados se pusieron a dormir y al despertar ya no, la Virgen de la Natividad ya no estaba, ¿no? Ellos pensaban que lo habían robado, pero resulta que le encontraron nuevamente en el sitio donde estaban, ¿no? Posterior a eso, en uno de sus sueños, la Virgen pidió que se le haga, ¿no?, su iglesia, su capilla. Y así, al pasar de los años, vino acá a este sitio céntrico, ¿no? Porque por medio de sueños, la Virgen pidió eso, ¿no? Y desde ahí empezamos a celebrar. Es una fiesta muy costumbrista, muy religiosa. Por eso mismo, Tavalos se llama, lo decimos, lo denominamos Ciudad de la Fe, ¿no? Porque nuestra Virgen definitivamente hace muchos milagros, ¿no? Y por eso es que vienen gente de todo lugar. Precisamente la promesa es venir todos los años, especialmente los ocho, los ocho de septiembre, venir a venerarla, ¿no?, como promesa. Y por eso es que mucha gente viene, específicamente los ocho, por la promesa que tienen, ¿no? Y, este, muchas historias cuentan, historias reales, que hay parejas que no tuvieron, o no tuvieron, no pudieron tener hijos, la Virgen les hizo ese milagro, este, asana de enfermos, y así muchos milagros más, ¿no? Las autoridades del Distrito de Tavalosos gestiona ante los entes competentes en Lima para que el Santuario Virgen de la Natividad sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Justamente estamos en gestiones para que el Santuario Virgen de la Natividad sea reconocido como Patrimonio Cultural a nivel nacional. Ya estamos reconocidos a nivel regional, ¿no?, que es el único santuario a nivel del oriente. La Iglesia de Tavalosos está abierta a partir de las siete de la mañana hasta después de la misa que realiza el Padre en las noches, aproximadamente a las nueve de la noche. Así que les invitamos y visiten Tavalosos. El día central de la fiesta patronal Virgen de la Natividad es el 8 de septiembre.